Música Juan, ¿cuál es la primera palabra? Juan, ¿cuál es la primera palabra? Juan, lindo, la pasamos vos La verdad es una experiencia enorme Una experiencia con chicos de 14, 15 años No pensé que la íbamos a pasar tan lindo En cuanto a la convivencia A lo que los chicos pudieron disfrutar En el predio UPCN Con 12 selecciones Compartiendo día a día Después la competencia que fue muy buena Nunca imaginamos que iba a pasar esto Los chicos me dijeron Cuando les dije que no veníamos a pasear Y que veníamos a representar la Liga Totorense Se comprometieron en llegar hasta el domingo Eso quería decir que Íbamos a estar entre los cuatro mejores Bueno, llegamos Esta mañana Clasificamos para la semifinal Para la final Y bueno, en la final se nos escapó por los penales Terminamos una participación muy linda Fuimos subcampeones Invictos, no perdimos ningún partido Trajimos al goleador del campeonato Trajimos el fair play Y la valla menos vencida Así que En lo deportivo Bárbaro Y en lo humano Una experiencia Extraordinaria Un orgullo y algo histórico para la Liga A nivel de selecciones Sí, sí Nos contaban que es la primera vez en la historia Que una selección de la Liga llega A una final Y bueno, faltó un poquito Partido A los dos minutos del segundo tiempo Nos quedamos con 10 Y aguantamos Pudimos empatar Y bueno, después los penales Es suerte de verdad Tuvieron más suerte ellos Pero Ya te digo Lo más importante fue La convivencia Lo que Lo que se vivió En estos tres días Las amistades de los chicos Entre sí Chicos de todos los clubes Y que se llevan El premio más grande Que es Haberse conocido Y haber compartido estos días Bueno, Juan Arrancaste en esta Liga Y ahora ya aportando Toda tu experiencia Y tu trayectoria A los chicos de esta Liga No, toda una sensación seguramente Fuerte en tu cabeza Es lo más lindo Esto es como Viste, los maestros Los profesores Estudian para Por ahí para enseñar Yo jugué 20 años en primera Llevo 15 años dirigiendo Y Mientras yo pueda O me den la posibilidad De transmitirle a los chicos Lo que uno ha aprendido En tantos años A mí me llena de orgullo Es algo hermoso Poder transmitirle Yo veía que les hablaba A los chicos Y Al principio Cuando empezamos a entrenar Ni sabían quién era yo Son chiquitos Pero después Cuando Ya se fueron interiorizando Venían Me preguntaban Y poder transmitirle Todo este tipo De De experiencias A mí me llena el pecho Es hermoso No tiene palabra Bueno Felicitaciones Y esto sigue Hay futuro En estos chicos Y hay futuro En las demás selecciones Si se elige Trabajar de esta manera También de parte De los delegados Y de la liga Sí Estos chicos Tienen Un futuro enorme Para que te des una idea Había veedores de Vélez Rescataron Tres chicos nuestros Que se van a ir A probar a Vélez Gente de Unión Santa Fe Este tipo de torneos Los veedores de los clubes Vienen Miran Y Que tengan La posibilidad De ir a probar Sin un club Es hermoso Porque no se sabe Si a lo mejor El futuro de ellos Por ahí está Jugando en algún club De primera división Y si no Han tenido La posibilidad Y esto es lo lindo De estos torneos Y que Que la liga Participe Ya el año pasado Me tocó estar con la Azul 17 Ahora Con la Azul 14 Hay otro torneo más Yo mientras no trabaje En fútbol profesional Y pueda darle una mano A los chicos Pero Encantado Encantado Lo hago Lo hago gratis Lo hago con Con todo el amor del mundo Porque Me encanta No hay nada más lindo Poder Transmitirle a ellos Lo que uno ha aprendido Y que Que los chicos después Este Mantengan una relación Con uno Es maravilloso Bueno Felicitaciones Juan De corazón Y andá Que te esperan los padres Bueno Para agradecer Gracias Dale No hay nada más No hay nada más Que te esperan los padres